Te pico que él y él es todo un extrañar No era tu risa ni tu manera de hablar Te pico que él y casi no te conozco Es diferente de la mujer que yo adquiere Te pico que él y pasaron tan cerca Que pude ver mover bajo tus pies Te pico que él y casi no te conozco Estás distinta, eras toda la mujer Eras el viento, eras el sol, una semilla que llegó Vas a ser el fruto más jugoso de mi huerto Eras el sueño que me dio una sonrisa Eras amor, eras todo eso Antes de verte ayer con él Te pico que él y eras toda una extrañar No era tu risa ni tu manera de hablar Te pico que él y casi no te conozco Es diferente de la mujer que yo adquiere Te pico que él, te pico que él Te pico que él, te pico que él Estás distinta a la mujer que yo amé Ay, mamá Se descubre, pero se aprende Estás distinta, eras el sol, una semilla que llegó A ser el fruto más jugoso de mi huerto Eras el sueño que me dio una sonrisa Eras amor, eras todo eso Antes de verte ayer con él Te pico que él y eras toda una extrañar No era tu risa ni tu manera de hablar Te pico que él y casi no te conozco Es diferente de la mujer que yo amé Te pico que él, te pico que él, te pico que él Estás distinta a la mujer que yo amé